Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como nos hemos apañado al final con estos dos personajes, con este Tainte, con Tainte el Lázaro tío, esto está desproporcionado y como os digo siempre al final de los vídeos, abajo en la descripción del vídeo, el canal de Twitch, que estamos en directo todos los días chavales, y ahora nos vamos con Tainte D, final verdadero gente, vamos al lío. Hostias, hostias, un Forgaming Now ya eh, vamos a intentar a que no nos den tío, vamos a intentar a que no nos den tío, que aproveche tío, vale. Vamos a intentar a que no nos den tío, vamos a buscar la sala del tesoro, vale. Y el Il Abaddon bueno eh, en los primeros suelos el Il Abaddon es muy bueno tío. Vamos a intentar a que no nos den tío, vamos a intentar a que no nos den tío, vamos a intentar a que no nos den tío, vamos a intentar a que no nos den tío. Vámonos. No sé cuánta, cuánta vida tengo, por eso no voy a entrar ahí. Si superas la vida que tengo Es que hay que pillarlo, chavales Hay que pillarlo Entonces, a ver la sala secreta A ver la sala secreta Vale Ojo, eh Ojo, eh Uy, un momento Conforme más item pillamos Con time te den, mejor, chavales Encima tenemos Un forgaminado, chavales Alas, ya Menos Menos rasgos, chavales Vale 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 Ni tan mal, eh Eh, hay que pillarlo Hay que pillarlo por el tema de pillar Tanto item que podamos, eh Tanto item que pillamos, eh Una buena limpieza De suelo Y si aguantamos más Si aguantamos más Mejor, tío Porque vamos Vamos a tirar ahora El El forgaminado, tío Ahí está Y lo tiramos ahora Y lo tiramos ahora Sí, sí, sí Lo tiramos ahora, tío Ay, mira Cuanto corazón azul le tenemos Vale Y ya está Y ya está Y ya está Ala A tomar por culo Pero bueno Me cago en todo, tío Qué coraje me da este 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 personaje, tío Mira Mira que Me gusta mucho El El IPK Ahora, eh No sé No sé por qué Pero ya Ya siempre me lo Me lo pillo, tío Bueno, menos contra Interloss Y esas cosas, ¿no? Hombre, gracias por Revelar la sala Supersecreta, eh No me quedo No me quedo tampoco El lápiz tampoco está mal Está claro Vale Eh Luego Luego entro ahí Vamos a ver la sala del tesoro A ver qué hay Puede tener vida roja, claro También te den Es un placer de cualquiera Pero Cada vez que te dañan Cada vez que te dan Un hit Eh Te cambia La build ¿Vale? ¿Sabéis qué, chavales? No hay que perder Esta oportunidad Ahora tampoco No hay que perder Esta oportunidad Tampoco Con la vida Que 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 tenemos Hay que darlo Todo Y que no salga Nada También Mira que yo Mira que yo Lissus Muchas gracias por ser Follos Bienvenidos al canal Y que estéis En todo lo harto, amigo Mira que yo Lo he investido Todo, eh Todo Pero si no sale ¿Qué le hago, tío? Un D6, ¿no? Un D4, por ejemplo Un D6 Cambia Cambia los pedestales Haces rol Haces rol en los pedestales No a ti Lo que te hace Rol a ti Es un D4 O es un D100 Vaya Que ya estoy A medio corazón Que ya estoy Que ya estoy No hay Que ya estoy Que ya estoy En el mundo Que ya estoy En el mundo Peugeot De verdad Como si tú Que ya estoy Que ya estén Venga chavales, vamos a la batalla esta vez y a ver si os comportáis Por favor, comportarse Vale, ya somos más gente, venga Venga, ¿qué te pasa, Buffy? A ver, voy a ver a mi perro Mira, aquí está Venga, a ver si ganamos gente No le pasa nada, no le pasa nada Mira, mi perra está ahí dormida Lo bien que duerme mi perra No me gusta verte sufrir con este elen Es que no me gusta nada No me gusta nada que te cambia la will entera De verdad Venga, ganamos Vale, ahora A la batalla final gente Pues me voy aquí arriba Chavales, poned todo lo mejor que tengáis Exclamación batalla Y poned todo lo mejor que tengáis Amigos, yo pondré mi oso Como siempre Y para vencer a esta gente Para retenerlos Así que al lío amigos Al lío amigos Vale 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 Por lo menos hemos hecho un for gaming now En el principio Y por eso tenemos más ítems, ¿vale? Que está muy bien, tío Porque lo importante ahora Con este time test Es pillar tanto ítem posible Con este personaje, claro A ver que... A la fuera Para que... Para que rolee las... Hostias Ole Ole Y ole Ahora tenemos muchísimas llaves Y muchas caquitas Muchísimas caquitas felices Vale No sé si explota una bomba ahí, tío Pero... Pero... Voy a... Aquí creo que está la super secreta Aquí creo que está la super secreta Ahí está Y hay solo corazones rojos Corazones... Ay, aquí hay una bomba Con una... Con una... Con una roca marcadita Con una roca marcadita Me cago en la mar Me cago en todo En todo lo que se menea A la fuera Vale Pues nada, gente Seguimos Seguimos, ¿no? Sí Seguimos Recordad que vamos a ir al final Verdadero, ¿vale? Al final Verdadero XL Me toca los cojones Que ahora me dan un XL, tío Os lo juro, eh Me toca mucho los cojones Que me toque un XL ahora No me hubiera tocado en el principio, ¿no? Ahora Eso es lo que me toca los cojones, tío Vale, menos mal que tenemos Ay, el mando, tío El mando Me está tocando ahora también los cojones Se me está... Se me está desconectando Y conectando a la vez, ¿no? No sé si voy a... Voy a tener que ir de nuevo al game Y comprar otro... Otro cable, tío O es que el mando está ya en las últimas también Porque el mando ya lleva años, tío Nada Ha entrado otra vez el perro No sé qué es lo que quiere el perro conmigo Pero ha entrado de nuevo Vale Qué gracioso eres, ¿no? Si yo lo oí yo Yo me harto... Yo me harto de reír contigo Eres, vamos Tiene un festival del humor increíble Eres, vamos Tiene un festival del humor increíble De verdad, ¿eh? Uy, casi me da ¿Qué hace? Porque me sale... Y me sale cofre con mosca, tío O debe ser la caca O yo qué sé ¿Qué hace? Vea Isten vale porque me salen ahora moscas de los cofres, tío porque me salen moscas de los cofres, tío como sea el trinque que llevo el trinque puede ser puede ser el trinque que llevo, tío vale venga, va vale venga, ha cambiado todo chavales ha cambiado todo ¿ya lo hago así? anda, buena Wati de nuevo muy buena ADN de nuevo Wati, increíble desproporcionado espectacular es que eso, estoy haciéndolo más uy, espérate si puedo hacer esto matelo, muchas gracias los megacofres se desbloquean, sí creo que si no recuerdo mal les contante Isaac y no ya muchas gracias también por ese follow bienvenido al canal o bienvenida y que estés en todo lo harto hola, buen hombre ¿cómo está? yo la verdad me encuentro bien pues me alegro, tío muy bien hola ¿cómo pone el overlay debajo con los objetos? exclamación ítems ¿cómo? ¿qué habrán hecho esta gente ellos? ahí está eso sin 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 ese es que no tengo ningún modo ahora ¿vale? ojo protossi ¿eh? a ver si nos quedamos un poco así con esta con esta wheel que está muy bien tío ¿vale? vamos ya vale exclamación batalla que esta es la esto es una batalla importante es una batalla importante tío unirse al escuadrón del infini army para que estemos en todo lo harto vale venga va vamos bien vamos bien venga 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 fuera 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 vale pacto caquita muy bien caquita siempre caquita angelical claro que si claro que si hombre claro que si ya toma por culo todo vale pues vamos a ir a las salas secretas tío a las salas secretas el doctor fetu el doctor fetu ahora con proctosis y vamos muy bien con proctosis tío nos podíamos defender muy bien pero yo con mis nervios y esas cosas pues no sale tampoco el doctor fetu tío pero bueno por lo menos vamos a ver vamos a pillar monedas tío cuidado 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 sí pero goshpeeper como que ya no sirve mucho con esta will que llevamos tío no sirve de mucho con la will que llevamos así que porque no vamos a de verdad de verdad de verdad desproporcionado desproporcionado Esto es Hiper mega desproporcionado Papapetufo, si No le gusta a Oce Amnesia, muy bien A ver, espérate Voy a mirar si con esto Me puedo llevar ¿No? No No me lo puedo llevar Lo que sea, a lo mejor ¿Sabes? A lo mejor si, tío Si, polifemos y con lo otro, tío Con lo que lo retiene Y con más reflexión, ¿sabes? Es que es un personaje, tío Que hay que tener un cuidado Y adaptarse, ¿sabes? Adaptarse Bueno, pero por lo menos tenemos Ítem de ángeles, tío Tenemos ítem de ángeles, así que No me quedo tampoco Cuidado Che, que afina, claro ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué tengo? Ah Diplop Es diplopia, digo Ludovico Muy bien Buah De verdad, ¿eh? Vale Podemos rolear todo lo que hay en el suelo Si es que es de verdad Es imposible, tío Es imposible, tío Ojo, ¿eh? Que es musiquita Vámonos Vámonos Ojo Dibujo de niño, ¿eh? Guau Hostias Qué will esta, ¿eh? Hostia, qué will esta, ¿eh? Cuidado A ver si con esta por lo menos aguantamos un poco, tío Y recuperamos la vida, ¿eh? A ver si con esta por lo menos aguantamos un poco, tío Ansuz Diemperol, ¿vale? Cuidado Vale, vale Aguantamos Me voy Me voy a llevar Ansuz Para el siguiente piso Estoy en el bozocio un poquito, ¿eh? Vale, fuera Porque me encanta esta, esta will, ¿eh? Esta will que llevamos está muy bien, tío Vale Vale Ahí está Más vida Por lo menos tenemos otro ítem de ángeles, tío Venga Tenemos esto Sí, sí Ya está eso petado, tío Ya está eso petaísimo, tío Que le amocego, ¿eh? Ese es el time te den No podemos hacer nada más Así que Espérate Vamos a hacer esto Un momento Roneamos todo lo que hay aquí Pillamos todos los pickups Vale Más monedas ¿Esto qué es? Templanza No quiero yo templanza Eh Más llavesita Esto Vale Esto Así por lo menos Pillamos más Pickups, tío Vale Pues nada Nos vamos Y aquí es cuando Hay que acordarse De que hay que llevar Una carta de TPE, ¿vale? Si te golpeas con ítem de ángeles Te roleas con ítem de ángeles Sí Depende de la pool Donde tú pillas esos objetos Roleas de esa misma pool, ¿vale? Yo, por ejemplo, he pillado Dos ítem de ángeles O tres Entonces cada vez Cada vez que me Golpean Pues o ítem de ángeles Me Rolea A otro Ítem de ángel Madre mía Spoonbender, ¿eh? ¿Vale? Madre mía Spoonbender Por eso Con este personaje Es muy importante Pillar tanto ítem Que se pueda, ¿vale? Y más si es de ángeles Y esas cosas Ojo Un follow más, ¿no? Entonces Para tenerlo 5.000 Ojo, ¿eh? Cuidado Esperaremos A que venga El follow 5.000, ¿eh? Esperaremos A que venga El follow 5.000 Yo ni me he dado cuenta, tío La verdad No me he fijado No me he fijado Míralo Ya está Pedrito El granjero Eres el follow 5.000 Del canal Qué grande Vámonos Otro mundo de fiesta Todo mundo de fiesta Qué grande Gracias, gente De verdad Muchísimas gracias A todo el mundo Por todo el gran apoyo Que le dais al canal Vámonos Ahora sí, gente Que estamos más En tolo harto todavía Porvioso de ser el 5K Ojo, ¿eh? Muchísimas gracias Lo juro, gente De verdad Vale Yo estoy aquí aguantando Vale Ya está Ya está Fuera, fuera Hemos pillado Un ítem más Vamos a abrir aquí Gracias, gente De verdad Por todo el apoyo Que estamos recibiendo Últimamente en el canal, tío Es increíble Lo que está pasando Y es Espectacular, ¿no? Es espectacular Espérate, espérate Luego, luego, luego Luego, luego Entra ahí, ¿vale? Oh, no, mira Espérate Voy a hacerlo con este ¿Hago yo así? Soul of the forgotten Soul of the forgotten Soul of the forgotten Ala Toma por culo Ala Ahora Ahora luego voy yo, ¿vale? Dios Claro Como no Debes ya salir tú, ¿eh? Poco se habla, gente De que llevamos a A este A Abel Poco se habla Que llevamos a Abel, ¿eh? Vale Vale Voy a absorberlo Con la Con la runa esta, tío Voy a absorberlo Con la runa esta Y ala Por lo menos Nos dan esta, tío Espérate Vamos a buscar ahora La roca marcada Que ahí está Que ahí está Vale Bufón Si ys Vale Vale Eh Da igual esto Pillamos esto Woffer, vale Tenemos otro item de ángeles más ¿Ni tan mal, tío? Probamos ya porque no quiero darme Ni vida ni nada, tío Venga, va Vamos bien por ahora, eh Vamos bien por ahora, tío Vamos bien por ahora, tío Es que eso, gente, no me fijo yo Muchísimo en los números, eh Vale Prefiero hacer esto Más fácil, ¿sabes? Ala Más fácil, chavales ¡Uy! ¡Que me pincho ahí! ¡Uf! Vamos, hay un Tirón de pierna, tío Vale Otro ítem Este es de pacto de diablo, eh ¿Cómo? ¿Cómo he tenido ahí reflejo de titán, eh? Reflejo de titán He tenido ahí, tío Vamos, vamos, vamos Venga Aguantamos un poco más Con esto Si seguimos aguantando Con esta Con esta Con esta build Ya Pues ya está Pues ya no Pues ya no Pues ya está Hemos aguantado lo suficiente, chavales Hemos aguantado lo suficiente ¿Qué pasó? Contagente enlazado No se lo pasamos, tío No se lo pasamos Y ahora llevamos esta build Que nos va a explotar algún día de esto En la cara Y claro No lo pasamos Y ahora estamos Contagente de Dain Para quitarnos ya Cosa complicada Del medio, ¿vale? Vale, vale Fuera Ay, coño Vale Vamos a explotar esto aquí Vamos a explotar esto aquí Vamos a explotar esto aquí Vale, bueno Tampoco es Bueno, tampoco es Tampoco es Tampoco es Lo que no sé Como no me he fijado Que me haya dado eso, tío Me haya dado una lágrima De estas tontas, tío Vale, por lo menos tenemos otra vida Vamos a ir a la tienda A ver si Aquí está Aquí está, tío Vale Otro corazón Que me hace falta Carta Vale Esto Llave rota Lo pillamos aquí La sala ultra secreta La encontramos Sin querer Que sale Otra vez El odio ¿Cómo funciona esto? Ay, 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 ay Esto se va a volver loco Esto se va a volver loco, tío Madre mía, ¿eh? ¿Cómo hemos encontrado ahí La sala ultra secreta, eh? Ha sido espectacular, tío Bueno, nada Bueno, vamos para arriba Bueno, tenemos mucha vida Que eso es importante Con este personaje Con este personaje Es muy importante Que tengáis Eh... Vida especial, ¿vale? Es lo más importante Ahora que tengáis Vida especial Con este personaje, tío Porque la... La vida roja Os la quitan, tío Ay, Dios Ay, Dios Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir para arriba Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Tengo... Tengo miedo, ¿eh? Tengo un poco de miedo Ese, ¿vale? ¿Vale? Se puede, Wati Poder... Poder se puede Pero tengo... Tengo un poco de miedo En el cuerpo, ¿eh? Tengo un poco de miedo En el cuerpo ¿Esto qué es? Nada Quiere que pueda haber Un, un, un hiten ahí Vale, a ver A ver ¿Qué hay aquí? Nada Pues Nos vamos Seguimos 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 A ver, a ver A ver Si arms Se lui Suatisce мне ¡Alevi! ¡Bien, por favor! ¡Estaremos bien sin ti! ¡Abandonemos como el bandido de ti mismo! Y esto no es plan ¡Vale! ¡Ya esta! ¡Mira! Tienes que desprender Tienes confesar sus pecados y torcer a ser salvado Dejad su luz dentro de ti ¡Clenzarte tu sombra! ¡Estás odiado! Y estas picking esto demasiado bien ¿Lo escuchaste como sonaste? ¡Huy! Observen que te traes un tema ¡Gracias con nosotros! Y yo, dame el móvil o va a aparecer. Sí, sí. Sí, eh. Tal cual, tío. Vale. Nada, aquí no hay nada tampoco. Vale, vale. No sé, he visto estas cosas raras y os digo, joder, le voy a dar por si acaso, eh. Ah, ah, ah. Uf, casi, eh. Casi, tío. El disco está ocupado, chavales. No puede pasarse. No puede pasarse. Pues está... Relajadito la cosa. Vale, ya está. Vamos a ir a por la llave esta. Por la llave esta, tío. Encima no le han dado ningún hit, tío. AppenRx, muchas gracias por ese follow. Bienvenido, bienvenido al canal. Y que estéis en todo lo harto, compañero. ¿Qué tal? Vale. Dejamos la llave aquí. Y a seguir. Pues si nos pueden dar y no... También nos rolea, ¿sabes? ¡Hala! ¡Hala, ala, 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 ala! Esto va... Esto va a estallar. 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 Estáis a tiempo a apagar vuestro... vuestro PC antes de que se rompa. ¿Dónde vas? Espera. ¡Tenemos de ti! ¡Tu hijo! ¡Tenemos de ti! Estoy haciendo de todo. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Relájate! No puedo hacerlo. Vale, espérate. Por favor, por favor, no nos olvides Lo siento, Isaac Lo siento, Isaac No Ya has ganado, no sé Porque yo no veo nada ¿Tú ves algo cuando te disparas? Porque yo no Porque yo no, compañero Gran ítem Mira que quiero yo una pasiva, pero no Gran ítem ¡Oh! ¡Wow! ¿Otro ítem de ángeles? ¿Otro ítem de ángeles, chavales? Vale, vamos a hacer La batallita final Todo el mundo aquí Todo el mundo ahí, tío ¿Cómo se ha roto de esa roca? No sé Producto de tu imaginación, tío ¡Tío! Kamikaze, muchas gracias por ese follow Bienvenido al canal Y que estéis en todo lo harto Chavales, somos 5.000 En el canal 5.000 5.000 seguidores Increíble Increíble lo que está pasando, tío Increíble lo que está pasando Increíble lo que está pasando Victoria O sea, vale Victoria Vale, pues seguimos Vale, esto es una skin Posibilidad de una skin Así que vamos por aquí Y seguimos No hay descanso Para la Para la gloria Para la gloria Pues me voy a pillar Templario este Y lo pongo aquí Vámonos Vámonos, chavales Exclamación, batalla Vamos a darle también moneda a este Battle no, batalla Estamos en España, tío Coño Que gracia me hace Que le digo Exclamación, batalla Y pone Battle En inglés, tío No me escucháis, tío Cuando hablo No atendéis en clase Vamos Venga, va Que nos hacemos esta marca Con TimeTedent Que también es complicada, tío Y así nos quitamos Otro peso de encima ¿Sabes? Venga Llave rota Por lo menos tenemos Otro ítem más Que nos puede rolear Y a ver que puede pasar, tío Y está muy bien Ahí está Y... Con eso Vinculáis la cuenta De Twitch Con la de cola del juego Y podéis poner Tota lupa, ¿vale? Ahí está Pillamos esto Pillamos esto Otro ítem más Y ya está Y cada cinco minutos Podéis poner más Ala, ya está Ala, ya está Ala, ya está ¿Qué más queréis, gente? A ver Es que el homing Con Trisagion, tío El homing Con Trisagion Está rotísimo, tío Yo no he hecho nada No he hecho absolutamente nada Run espectacular, gente Abajo en la descripción Desde el vídeo El canal de Twitch El canal de Discord Dale a like Compartir Suscribirse Meterse todo para acá A Twitch Y que estéis En todo lo alto, amigos Lo único que Unwife Y que rayo Que es lo único que Es por favor Y que te ha Y que ve Y que te ha Gracias.